Se va, se va, se va. El único. ¿Te parece que sumemos a un invitado más? Me encantaría. Del otro lado, chicos, lo tenemos a él, que me parece que su música nunca en la vida va a pasar de moda. No. Es muy bueno lo que está diciendo, ¿verdad? Es muy bueno, siempre. Siempre se escuchan en casamientos, en los 15. Ahora en cuarentena se escuchan más que nunca, ¿o no? Sí, tenés razón. Vamos a presentarlo a él, a Daniel Agostini. ¡Qué hermoso! ¡Dale, Daniel! ¡Dale, Daniel! ¡Hola! ¡Dale, Daniel! ¡Qué lindo! Con ese solcito. ¿Cuánta gente en las redes te estaba esperando? Estaban estalladas las redes, de verdad. Hubieron muchos mensajes en cuanto pusimos que ibas a estar vos. Y en cuanto vos pusiste ayer en Twitter que ibas a estar, se llenó de mensajes la red de gente que estaba esperando verte. ¿Cómo va esa cuarentena? Muchas gracias. Un saludo muy grande a toda la gente que está mirando estas imágenes. La verdad que estamos pasando esta situación que la vamos piloteando con la familia, tratando de hacer todas las cosas como corresponde, acompañando también a la postura de mis hijos que están acá encerraditos, pobrecitos, con el tema del colegio, con las clases virtuales y tantas otras cosas que estamos pasando. Pero bueno, ya va, falta poco. Vamos a salir adelante, si Dios quiere. Estoy tratando de no comer tanto para mantenerme... Está bien. Pero podés, decinos la verdad. No se puede. Y comer, y comer. ¿Y qué te da para comer? Ahí se cortó. ¿Cómo? ¿Cortó? No, que lo estás haciendo. O sea, porque una cosa es decir, bueno, sí, yo voy a intentar comer menos. Pero la verdad que en cuarentena todos estamos comiendo más. Sí, no, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, la idea es mantener el físico y la concentración y con la esperanza de salir adelante muy pronto. Fijate, estoy volviéndome loco en realidad. Voy a presentar a un amigo que traje acá. A ver. ¿Es? ¡No! ¡Wilson! 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 Te estuve toqueando un poquito en Instagram y pintás muy bien, dibujás muy bien. ¿En serio? Mirá. Talento. Sí, estoy dibujando, estoy haciendo cosas para mi gente, estoy acompañando. Estoy ocupado y preocupado. Entonces me ocupo y me preocupo por mi gente para que esté en contacto los sábados a las 21 horas. Siempre por Instagram hago canciones, canto un par de canciones. Tampoco hago, ¿no? Para no estar, ¿no? Hago, qué sé yo, 10, 20 minutos con contacto con mi gente todos los sábados a las 21 horas. Y con eso estamos ahí, nos mantenemos alegres. El otro día, por ejemplo, me pasó una situación que estaba conectado en Facebook e Instagram, se me cortó la luz, se fue el internet, al diablo. La piloteamos, o sea, trato de ponerle mucha buena onda a todo el público que me viene acompañando hace muchos años para tenerlos, que sepan que están en mi corazón y mi alma y mi vida y que me preocupo por ellos porque las situaciones lo demandan, ¿no es cierto? Obvio que sí. Se nota porque la gente te contesta todos los mensajes y te los contesta con mucho cariño. Quiero preguntarte un poco por si estás componiendo, ¿cómo te pegó en ese sentido la cuarentena? Para algunos músicos nos contaron que fue muy difícil y que todo lo contrario, y para otros están de lleno aprovechando el momento creativo. Yo estoy haciendo, es multifacético, estoy haciendo cosas en casa porque sé hacer de todo, de carpintería, electricidad, muchas cosas que por ahí con el tiempo, con el poco tiempo, la demanda de trabajo, la gira, si además no lo podía cumplir, ahora estoy cumpliendo con eso. Le prometí a mi gente también un disco de balada, estoy tratando también, saco un tema de balada que se llama No le mientas hace muy poquito, después también le prometí un disco de bachata y saqué dos temas ya, uno que se llama Por qué lloras y otro Mi vida. Entonces voy tratando de cumplir en aquello que no podía cumplir con mi trabajo y mi vorágine de vida a nivel shows, ¿no es cierto? Entonces uno trata de darle lo mejor a su público en todos los sentidos, los acompaño, como te digo, en esta situación económica que es terrible para todos, entonces no estoy para hacer esos shows virtuales porque no lo siento dentro de mi ser por una cuestión de que estamos mal y a la vez no es la misma conexión, no siento ese ida y vuelta entre el público arriba de un escenario o bajando de un escenario y estar en contacto con la gente. Entonces prefiero esperar a que se resuelva todo esto de una vez por todas y volvamos a vivir una vida normal y apasionada con mi público y Daniel Agostini, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Te puedo hacer una pregunta, Daniel? ¿Cuál es la receta para que nunca envejezcas? Bien, viste, buena pregunta. Pero es increíble. Sí, siempre igual. O sea, ¿cómo te tomás la vida? Para mí es la buena onda que tienes. ¿Es la buena onda solamente? Sí, sí, sí. ¿O hacés algo en especial? Te digo la verdad, yo soy un tipo recontra sano, genéticamente debe ser por mi viejo, mi vieja, que tengo esta contextura física delgada por mi papá y a la vez el tema de la piel por mi mamá. O sea, quizás sea eso. Y digo, de repente también fui una persona con mucha conducta durante todos estos años de mi vida, porque en 25 años, ya casi 26 años de carrera, jamás tuve contacto con la droga, nada de cocaína ni marihuana, cero, el alcohol tampoco. Y bueno, soy un tipo, bueno, cigarrillos menos que menos, un tipo con mucha conducta en la noche. Muchísimos shows, muchísimos recitales, muchísimos, 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 pero se puede estar en la noche sin ningún tipo de contaminación al cuerpo, ¿no? Muy bien, Dani. Dani, te queremos agradecer por estar del otro lado y nos gustaría que cuando se levante toda la cuarentena vengas acá al piso. Sí, sos un amigo de la casa, ha venido. Ha venido, ha venido, ha venido. Nos vas a hacer un tenita. Gracias por la buena onda de todos ustedes, a la gente de producción también, que hizo un esfuerzo natural para conectarnos por esto de las redes sociales. Bien. Una locura. Así que un beso grande a todos, bendiciones para todos, los amo con mi corazón y ya falta menos, ya falta menos y todos otra vez volver a la normalidad y abrazarnos y besarnos y querernos y vamos por más. Arriba, vamos, vamos, vamos. Bien, loco. Bueno, se los acabó el tiempo. Te digo, pará, te digo algo, cuando estés medio caído.